¡Hola a todos y a todas! Soy Siruda-chan y aquí estamos en el episodio de Grey Garden donde les mostraré todos los finales que hay. Como sabéis, en el episodio anterior realmente grabé gran parte del final verdadero, pero como se me estaba haciendo muy largo, pues lo dejé de la mitad porque me dejaba guardar. Y lo dejé ahí. Así que, y esa parte lo pondré ahora aquí. Por eso, si veis algún comentario extraño durante la primera parte del final verdadero es porque no pensé que iba a... porque no pertenece a este vídeo realmente. No sé si habrá algo raro por si acaso. Pero bueno, este juego tiene tres finales malos, un final normal y el final verdadero. Así que ahora vamos a por el primer final malo. El final se consigue cuando Max nos está persiguiendo. Y tenemos que ir por este camino. Si conseguimos otro, pues o conseguimos salir y seguimos el juego o es un game mover. ¡Qué mal! No hay salida. Y ya está. Ah, pues sí, sí, ya está. Finalmente te tengo. No quiero saber qué hiciste con Yusefair. Bueno, un final muy cortito. Bueno. El primero de Guadanojara también era súper corto, era el de la horca. Bueno, ahora nos vamos para el siguiente. Sí. Vale. Recordáis que aquí se... Para el siguiente final malo recordáis que aquí más adelante pues peleamos contra Poemi, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es perder esa batalla. Un consejo que doy por si estáis muy leveados, que también sirve para vencer la batalla final y tal, es suar veneno. Porque como veis, ahora tenemos todos uno de vida. Y será mucho más fácil que no pensan. En la JIT sería bastante útil, la verdad. Así que bueno, ahora nos vemos cuando ya haya perdido la pelea. Perdiste. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Qué mal! ¿Nos están dando cachetadas o algo? ¿Para despertarnos, tal vez? ¡Oh, mierda! Esos trozos de carne no serán lo que creo que son, ¿verdad? ¿Y por qué hemos que acostarme muertos? Ahora sí que pareces una verdadera psicópata. Quiero decir, antes que tú la veas hablar y era como, es que no das esa impresión. Parece un perro ladrador poco mordedor. Pero bueno, aquí sí lo parece. ¡Oh, finalmente despertaste! Y supongo que fue capaz de vencerlas a todas y matarlas. Porque, claro, no... Si no es capaz de vencerla en la batalla anterior, pues aquí menos. Menos aún una corona. ¿Eh? ¡Ay, pobre yo, Safaí, la carilla! A pesar de que hablabas mucho, no fueron tantos problemas. Pues mira, en la JIT jugada normal, porque me dejé vencer, que si no... Esa frase se te aplica a ti. ¿Qué... qué ra... por qué... ¿Dónde estoy? ¿Mis brazos? Ah, aún no lo entiendes, ¿verdad? Sí, bueno... ¿Ves esos pedazos de carne? Oh, Dios, lo sabía. Ellos eran tus amigas. ¡Pobrecita! ¿Qué... no... no puede ser. Sí puede. No... no... ¡Ay, pobrecita! Y... bien, bien... Sufre, llora. Me gusta. No... No... ¡Niha, jajaja! Esa palabra horse. ¿Por qué dice horse? No lo entiendo. ¿Puede que se divirtió tanto? Especialmente con el ángel de la escoleta. Maldita seas. Patiendo el dedo en la llaga, ¿eh? Estaba gritando y diciendo tu nombre. ¡Niha, jaja! Tan gracioso. Tan bueno. Tú, tú... Frost Macaron... ¡Roperri! ¡No, no! Ahora es tu turno. Fuiste la más acuridosa. Así que te dejé de último. ¡No, no! ¡Déjame ir! ¡No! No vas a poder escapar. Lo siento, es un final malo. ¡Uy! ¡No, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Pero no quiero. ¡Hey! ¡Con! ¡Niha! ¡Dios! ¡En serio! ¿Qué te estás comiendo? ¡Dios! ¡Se comió su pierna! ¡Pobrecita! Es que, claro, si tú le... Feliz hora de tortura, se me fue la mala. Si le quitas la pierna, pues... Aún puede vivir y sufrir. Y, oh Dios, pobrecita. ¡Delicioso! ¡Joder! En serio. Hombre. Iba a decir que... En comparación con Guadanojar... A ver, aquí... Bueno, voy a hablar... A ver el siguiente final y luego ya lo explico. El siguiente final malo. Y ahora nos vemos. Vale, ¿recordáis esta escena, no? Que no tiene mucho sentido, que ella está así cuando hemos vencido a personas más poderosas. Pero bueno. Pues tenemos que ir a la casa de Robbery. Voy a cortar toda esta escena, posiblemente. Y cuando salgan... Vale, tenemos que decir... ¡Ya! Vale, sí, eso. ¡Hasta luego, magarona! ¡Dios! Atracó un compulsivo. Macarona. Deliciosa. Me pregunto si cuando vuelva a la realidad se dará cuenta de lo que ha hecho. ¡Pobre macarona! No sé, es que en serio, cuando vuelva a la realidad se dice que vuelve y vea lo que ha hecho a Macarona. No sé muy bien qué pasará. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo de Guadanojarra. Es que, aparte de que Guadanojarra tiene menos finales malos. Solo dos. Y luego los finales normales. Como que aquí destacan mucho más. Porque todo es más como más para todos los públicos. Y de repente tienes los finales ahí todos sádicos. Y en Guadanojarra, pues, como que te... Se va notando que las cosas son un poquito más... Más malas. Por decirlo así, no sé explicarlo. Como que aquí choca mucho. Pero también si os fijáis, el final de Guadanojarra, pues, el de Fukami, por ejemplo, también era mucho más fuerte. No era solo gritos y una pantalla en blanco. Así que es curioso la diferencia entre... Plotojuegos. Como... Este, las partes fuertes que hay, son más bien los finales malos y choca más. Guadanojarra no tanto. Porque el juego ya de por sí tenía escenas que no eran finales malos bastante fuertes. Aquí no tanto. Pero bueno, ya he dejado de hablar y ahora vamos a por el final normal. Vale, para el final normal tenemos que hacer la verdadera pelea contra Iblis. Y perderla. Voy a usar otra vez la del veneno. Y ahora nos vemos cuando haya perdido la batalla. Muy bien, ya hemos perdido. Muy bien, ya hemos perdido. Otro juego. No, mal. Ok, pero porque suena todo... ¿Qué está pasando? Lo siento. Es ti. Oh. ¿Cómo que vas a correr tú, verdad? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. No lo entiendo. Por fin salí. No lo entiendo. O sea, es Kukalper, de verdad. Seguro que eso era él muriendo. Maldito seas. ¿Qué opinas? De tu mundo vacío. Seguro que también se agarra a los otros, obviamente. ¿Te recuerda a los viejos tiempos? Bueno, siempre fue bueno para nada ¡Maldito! ¿Es detrás de tu pequeño sobe de marioneta? Te equivocas ¿Y ahora qué? Sí que está vacío, ¿eh? Bueno, ¿cómo serás otra vez? Espero que vaya mejor esta vez No sé si se ve malo Pero bueno Yo Ay, Dios, burrecita Cuando un alma solitaria se lamenta, nadie lo nota Puedes maldecir tu destino, pero no percibir que ya están malditos Intenta crear una utopía, hacerlos actuar en un mundo falso Pero todo es una fantasía distante, mientras sus cadenas lo sostenga Y capaz de interrumpir esas cadenas, un camino eterno es inevitable Como una vecina las arrastrándose, no puede cambiar su destino E incluso así, ellos persiguen sus sueños sin esperanza Así que, si sigues deseando esos sueños ingenuos Te quitaré toda la esperanza que tengas Final o mal, destino cambiante El destino es siempre cambiante Eso es lo que lo hace tan interesante Espera por mí, mi querida Vale, o sea que en este final, que todos mueren, básicamente Menosé, tío, la pobrecita Claro, por eso las escenas con el pelo largo y todo eso de la guerra que hubo De los demonios y los ángeles antes de este juego y tal La verdad es que estoy deseando que salga el juego, la precuela Porque quiero saber más sobre esa parte, Dios Tengo muchas ganas Y bueno, ha sido un final normal Bastante bueno A ver, me ha gustado La última actualización, esta no, la que hablé En el video anterior, no Una que hubo antes de que saliera en español la versión El final normal creo que se cambió Así que bueno, ahora vamos a por el final verdadero En el que simplemente tenemos que Ganar la batalla y continuar la historia Así que ahora nos vemos Chicos, ¿están bien? Todas, despierten Sí, ¿estás bien? ¿Están bien? Oh, gracias al cielo, no están heridas Sin problemas Madre un poco, pero estoy bien Me quedo dormida Lo normal de Robert ¿Qué sucedió? Oh, cierto Mientras estaban desmayadas El chico malo fue muy grosero conmigo ¿Qué dices? Pero, en ese momento el viejo se despertó Entonces hubo un gran shock y yo también colapsé Espera, no logro entender Bueno, solo tienen que ver Luego voy a aplicar los detalles Ahora en un momento ¿Qué? ¿Mi poder? Parece que no pude tomarlo del todo ¿Qué significa esto? Tú ya no eres tan poderoso Ahora podremos focar en el seguro Que... Imbécil Te lo mereces Arriba, Kukalp ¡Ay, pobrecito! Supongo que estará bien No te atrevas No te atrevas A matarte conmigo Creí que eran Wood Y el resto los que vinieron Pensaba que serían ustedes ¡Viejo! Perdón Esto es todo para mí Tome su poder Ahora el resto depende de ustedes ¡Viejo! Tú, desgraciado ¿Qué demás has hecho? No dejaré que esto suceda ¡Acaa! ¡Ay, idiota! No permiten que las sigas latimando ¡Ey! No lo provoques El spray se queda útil Pero normal Las mataré a todas de una vez ¿Qué? ¡Ah! No piensen que morirán tan rápido tampoco Eso suena doloroso Ahora quizás es el momento, ¿sí? ¡Ya! ¡Vamos, chicas! ¿Cierto? Sí ¡Miau! Muy bien Vengaremos a Kukal Aunque aún no está muerto Pero Vengaremos todo lo que has hecho Nadie toca yo hacer Ni hace daño A... A Kukal Me encanta el amor de hacer el macarón ahí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Sabéis qué? Posinende suba todos los finales a la misma vez Sí Esto ya será demasiado largo ¡Qué indignante! Estas mocosas ¿Y bien? Parece que fue efectivo Todo es tu culpa ¡Ah! ¡Te mataré! ¡Biago! ¡Corra! ¡Muere! ¡Ah! ¿Los encontramos? ¿Han sido encontrados? ¡Hola, chicas! ¡Oh! ¡Ah! Estamos seguros de que Este era el lugar Y vinimos directo aquí Pero nos perdimos Lo sentimos, señor Kukal Lo sentimos Ustedes Dos ¿Qué demonios? Ahora que hemos venido corriendo No harás lo que te plazca Es mejor que te prepares ¡Oh! ¡Ay! ¡Tanta esperanza ahora! ¡Ay! ¿Pero cómo es? ¡Estamos muertos! Perdón por hacerlos esperar Señor Iblis ¡Yo, yo, yo! Llegan tarde ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡El lente es de sol! ¡Incluso aunque lo destrozamos! ¡Chicos! ¡Ustedes son cucarachas! ¡Ur! ¡Demonios! ¡Ay! ¡O sea! ¡Tenemos heridas! Pero cuando estamos juntos Ese no es el problema Eso es Preocupante Seguro que lo es ¿Pero cómo? ¿Cómo es el diablo Lo revivió o algo así? ¿Qué hacemos? Esto no es bueno ¡Ah! ¡Hombre! No debimos dejar Ni siquiera pedazos de carne ¡Rayos! Ya pensé que iba a ser algo Robar el perno ¡Chicos! ¿Dígalo? ¿Chela? ¿Están bien? ¿Sí, chicas? ¿Eh? ¡Presistos del cielo! Están bien ¿Están bien? ¿Pero por qué están aquí? Nos encontramos con ellos Que no les dije Que no fueran Pero si lo acabamos de vencer Ya Ya ¿Están bien? Eh, perdón Pero me decimos al chico malo ¿Qué? Moriré Tal vez debiste haber quedado Debiste haber quedado atrás Claro que no ¿Están bien, chicos? Tener heridos y débiles No les hace nada bien ¿Saben? Podría decirles exactamente lo mismo ¡Huele! También aquí, Poemi Pero es verdad Y Mabel y Poemi lo son Pero yo sé que también te vencimos a ti Sin problema Sí Voy a vivir a lo mejor Y soy un dios Podría contenerme Eh, tío Me parece que te han llamado ¿Llamaste? Y aquí está La diosa Perdón por hacerles esperar ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Oh! ¡Oh! Sí que lo he dado a salir ¡Jijijiji! ¡Ah! ¡Señorita de tío! ¡Oh, vaya! ¡Señorita de tío! ¿Entonces no está bien? ¡Móvil! Estamos jodidos Siempre lo habéis estado ¡Eh! Prepárense para correr ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Lo siento, Cucal ¿Estás bien? Sí, perfectamente ¿No me ves? Sí Pensar que el mundo Estuvo a punto de destruirse Así que nos encontramos Una segunda vez Bueno Entonces que Tú ¿Quieres probarme? ¡Eh, tío! ¡Tú puedes! Me encanta la cara que tiene ahí Será un gran precio Al pagar por todo lo que has hecho En el mundo No pienses que me morirás rápidamente ¡Sí, horribles! No hay manera Retirémonos ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¿Huyendo? ¡Huyendo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan patéticos! ¡Tontitos! ¡Tontitos! ¡No me vayas a escapar A ver si como sigue! ¡Gol! ¡Ah! ¡Oye, espera! ¡No lo estimes más a Cucal! ¡No lo estimes a mi marido! ¡Ah! ¡El señor Cucal está cayendo! ¡Cucal! ¡Déjemelo a mí! ¿Y tú puedes con él? ¡Oh! ¡Tan pesado! ¡Viejo hombre pesado! ¡Castro difícil! ¿Pero está bien ahora? No ¿Eh? ¿What? No necesito salvar a las personas como yo ¿Qué dices? ¿Viejo? ¿Estás bien? Sí ¿Lo viste cierto? ¿Eh? Mi pasado Todo fue verdad Ese es ¿Quién soy exactamente? No voy a hacer nada porque posiblemente Josafair lo dirá por mí ¿Qué es lo que piensa de mí, Josafair? ¡Viejo! Bueno, no lo dijo así No, me hizo gracia ¡Ay! Porque tiene el fondo blanco ¡Abrazo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde pronto? ¡Ey! Viejo, realmente no me importa ¿Es un viejo? Idiota, no puedes arreglarlo tan fácilmente como... No estoy arreglando nada Es lo que pienso de corazón Está bien Quizás hace mucho era realmente un chico Un mal chico Como lo... Fue el padre de loco Pero ahora eres... Eres muy bueno No es que fueras simplemente malvado, ¿cierto? Tenías tus razones, ¿cierto? Yo tampoco sé lo que pasó exactamente Pero verás Me gustas como eres, viejo Aunque tu falda extrema de su servida Es como uno de tus altos defectos No era necesario Seguentar de tonta Gracias ¡Ay! ¡Qué monada! Yo sé, Josafair Estoy perdiendo mis sentidos Obtuve mucho daño ¿Viejo? No te preocupes No creo que no pase nada ¡Ey! Están bien los dos ¡Eh, tío! ¡El viejo! ¡Cucal! Y bueno Señor Iblis Por favor, anímese Está bien Al menos salieron con vida Pobre Señor Iblis Por eso dije que nos deberíamos rendir Pero... ¡Shh! ¡De verdad sí se escucha! Como si no lo subiera ¡Oh! ¡El Pazín Demon! Que también hablen de ella En la parte esa Para que se... Que los que quieran saber Información sobre... La relación entre El Pazín Demon Y Iblis Y todo eso Está bastante bien El post que puse Supongo que en el otro vídeo ¿Quién eres tú? En este también lo pondré Supongo Un demonio pasajero ¿Ah? ¿Ah? Ah, nos volvemos a ver Tú Bueno, tú ¿Se conocen? No, no exactamente Ella me atacó antes Sí Casi, maorca ¿Ah? Preocupante dejar a personas Como tú Hacer lo que quieran ¿Qué eres tú? No me extrañaría Que ustedes se destruyeran Múltiples mundos ¿Ah? Pero como él robó tu poder Las cosas parecen estar mejor ahora ¿Y de qué estás hablando? ¿No lo sabes? Entonces ¿Dónde hay que poner un castigo? ¿Eh? No pondrás ni un solo Desde el señor Iblis Quítate a mi camino Perra Vale, no pares una sirena Parece un genio Vale Ahora lo pillo ¿Rigeta? Quédate atrapada aquí Durante toda tu vida ¿Sí? Patada Ah, bueno, no Pero casi Bye, bye ¿Eh? ¿Ya? Vaya, vaya Uh, porque Hay imágenes tan épicas De los personajes ¿Sabes? Vamos a molestar A cabezas huecas Como tú No te acerques ¡Ick! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tiene un mate? ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Bye, bye Un tiempo después Buen sueño Todo está de vuelta Como estaba Pero esa conmoción Parece un sueño ¿Eh? ¿Podría ser que todo eso Es mis pasadillas? No, en serio Ah, sí que fuera Sí, pero la escuela se rompió un tiempo Supongo que le fuera Puedo guardar y tal Vale, aquí estoy de nuevo Toda la parte que habréis visto Del final normal Antes de esta escena Lo grabé yo Junto al Episodio final Por eso Pues si hay algo raro Es por eso No sé por qué No puedes abrir esto Si es tu maldito Comodín Bueno Y ahora yo Pasan muchísimas cosas Es como Demasiadas cosas Ni siquiera mantengo el ritmo Estos están muy heridos Pero igual me harán enseguida ¿Qué son ustedes, chicos? Tan algidón Pero me preocupa Que el viejo Kukal Sea el único Que no se haya recuperado Completamente Oh ¿Pero te refieres Físicamente O O mentalmente? Hola, chicas Oh, chicas Buenos días Buenos días Buenos días Oh ya Buenos días Se siente como si hubiéramos Estado soñando, eh ¿Te refieres A lo que pasó El otro día? Sí ¿Y qué rollo Eran esos demonios llamas? Cierto Se siente tan ideal Para mí también Y la aldea Volvió completamente A la normalidad Y ella acabó Siempre poniendo A todos los lados Además El tío está sana y salva Y arregló la aldea Pero pensar que se metió En todo eso Hubo muchos incidentes Demasiados incidentes Me preocupaba Cómo podían terminar las cosas Pulpo ¿Pero por qué Nunca participas En las conversaciones De Robert Somos tus amigas Pero el viejo Kukal Está bien Sus derribes serán graves Aunque el tío Debería ser capaz De curarlas Él dijo que se curaría A sí mismo, ¿verdad? ¡Gayos! ¿Qué está pensando ese viejo? No tiene por qué Ser tan terco Debe tener una razón ¿Pasas del sol? ¿De sol? ¿Eso es una comida O algo? ¿Pasas de comer? No me refiere a eso ¿Que se debería ir a verlo? Estoy preocupada ¿Me puedo? Vale Tengo hambre No sé si siempre Tienes hambre No se lo agarre Sí Has estado hambre Desde el inicio Es parte de su vida Si no tiene hambre No se lo agarre Tendremos que ir al castillo ¿Entonces? Oh, gorra Gorra Grora Oh, Grora ¿Estás bien? Sí, estoy bien Qué bueno Bueno Soy muy diferente A ser ángel jefe No te cae muy bien ¿Verdad? ¿No crees que tú Y Buda Se ven muy similares Con el parche Dices ¡Claro que no! ¿Te perdón? No puedes decirle eso A alguien que no se iba a venir Te Te contestará Sí Me acaba de acordar Que podría coger el teletransporte Pero supongo que si lo cogí Si lo hubiese cogido Uy, hola chicas No hubiese podido hablar con Gorora ¡Hola! Ah, buen día Buen día ¿Ustedes no se ven algo de deprimidas? Oh, ¿te diste cuenta? Ah, el señor Kukal Se enojó mucho con nosotras Eh, bueno Lo teníais planeado No actúen por sí mismas Etcétera No sean más serios Estaba gritando mucho Oh, sí que está tan saludable Como para gritar Me imagino ir gritando Y de repente Vomitando sangre Como los dos aquellos ¿Hicimos algo malo? Me pregunto eso Hombre, realmente lo salvo Con el familiar de Imalf Aunque posible también Lo hubiésemos podido vencer nosotros Y tal Yo también Si llegamos a salvarlo al final Ah, va otra vez Es lo mismo Podré mirar Por sus habitaciones Me da mucha curiosidad Ser como en la habitación De Etio ¿Dónde dormirá ella? En el cual duerme En un octavo Bueno, le di Ya sabéis que Etio es No tiene género definido Pero yo le digo a ella Porque es que en español No hay Pronombres neutros Hola, Budas ¿Dónde están ellos dos? Budas Están bien tus heridas Y eso también Me siento Si, estoy casi Completamente curado Gracias al cielo Y literalmente Hey, ¿qué? ¿Dónde están con cartilla, tío? Fue en el jardín Junto al castillo Gracias Cuídate Si, gracias Dicen lo mismo, tío No me molesta Pues nada Tendremos que Creo que Creo que sé ¿Dónde es? Sí Tengo que cortar el camino ¿Estás bien? No te esfuerces demasiado Hey, ¿sabes qué podría curar? No, puedo manejar esto Por mi hijo Ay, es tan perco Mierro Niño malo Me encantaría, tío Pero Me alegra que estés a salvo Oh, ¿qué? ¿Estabas tan preocupada? Oh, jo, jo Qué ña Está bien No voy a morir o irme O irme tan fácilmente Oh, ¿de verdad? ¿Por qué soy Dios? ¡Da! ¿Por eso te costó tanto salir de ese sitio? Oh, de verdad Además Estaba preocupada, ¿sabes? No Preguntándome qué haría si algo te pasara, Kukari Estos pasos son adorables Me encantan No simplemente algo me pasó Casi muero Sí, bueno Sí Tú y todos los demás Pero es solo que ¿No? Yo Solo destruyo Pensaba un poco es algo malo Está bien ¿Lo arreglaste? Cierto Y está bien ahora Me mejoraron mucho en hacer defensas Muy extraño en rara Ya Te tardaste con eso Si tan solo hubieras hecho tu trabajo en primer lugar Las cosas no hubieran sido casi Hey, no te enojes No es bueno para tus heridas ¿Le hizo algo a Etio o simplemente es porque está enfermo? Nunca lo haré Como cuando le gritaste a Terearu, ¿verdad? Posiblemente volvió a omitar sangre como dije Es otros simplemente no tienen remedio Por pensar en ellas Hey, ya Bueno ¿Qué tal si hago algo para aliviarte? ¿What? Etio, es etano plenamista, ¿no? Que hay niños delante ¿Oh? Hey ¿What? Puedes dejar de esconderte Sal ya de ahí ¿Eh? ¿Qué te decía? ¿Qué niña te...? Ah, no Ah, no, es el pasindimo Pensé que estaba hablando con Josephine Ah, me descubriste Naturalmente Creí que sería rudirrumpir Así que mejor me quedaba observando Sí, es más divertido ¿Eh? ¿Quién crees que soy? Dios ¿Quién más? Eh, claro Porque al menos águiles Entonces tú eres la que estaba Estaba hablando alrededor No atrapaste Si estabas ahí Un poco de ayuda Había sido apreciada Hombre, ayudó un poco Ayudó a En la parte de La prisión y tal Y con Chelan ideal Un poquillo ¿Ves? Oh, pero ayudé mucho Detrás de escenas Y después de que se acabé Cabeza huecovillera Lo pensé y solucioné Ah, esa es la primera vez Que te hablo en persona Solo fue con vos La última vez Sí, recuerdo esa escena Entonces permíteme Presentarme propiamente Mi nombre es Ráfico Soy el diablo de otro mundo Si lees el nombre al revés Pon Lucifer Sí Ah, ya veo Tiene sentido Este mundo Bueno, lo encontré Durante un paseo En cierto sentido ¿Por qué me acaba De recordar a la orca? Él también paseaba Cucami y yo Ah, vale Eras un viejo conocido Ah, bueno Me alegra que sea Un incomprensible Eso, supongo Pero estuve aquí Cuando tuve contacto Con el diablo de otro mundo ¿Cuántos mundos hay? ¿Cuántos diablos hay En otro mundo? Quiero decir En Guadalajara Pero no había ningún diablo ¿No? Ningún dios Bueno, a lo mejor Lo había Pero no salió Me gusta mucho pensar Que todos los juegos De Mojikos Están relacionados En este sentido De los mundos Eso es lo que me gusta Bastante ¿Cómo es que? ¿Cómo es que ese cabeza Hueca Conocí a este mundo? Eso era lo que estaba Investigando Pero aún así No es cierto Ya veo Bueno, si me encuentras al culpable Lo destrozaré En miembro En miembro Ouch De cualquier forma Perdón por todo No es nada Todos sentimos ayuda Necesitamos ayuda En tiempos de problemas Entonces Espero que recuerdes Tú sabes qué ¿Eh? Cierto ¿Mmm? Lo dirán las cartas Quizás nos veamos de nuevo Adiós ¿Tú sabes qué? Un diablo está planeando Una cena Y reunión de diablos Al parecer Me pregunto Si esto te saldrá En el siguiente juego Porque va a haber Una precuela No me acuerdo Si lo dijo realmente Mojikos Pero se supone Que va a haber Una precuela Una secuela Supongo que la precuela Será la guerra ¿La secuela tendrá Que ver con esto A lo mejor? ¿Eh? Hace tiempo Prometí que Y así iba a A pedir un favor O a lo mejor Es que no sé Si la pre Bueno, no sé No, no, olvidar Lo que digo ¿Está bien? Tal vez No quiero ir Eres increíblemente Tímido No quiero ir Como una reunión familiar Lo entiendo La verdad Venga, venga Venga, venga Ahora regresemos A lo que estábamos A un punto de hacer Pero tía Y yo se parezca viniendo Sería un poco Un poco más discreto Ven aquí Espera Iguro a vuestra habitación Oh, viejo Estás ahí La verdad No quiero saber Sí quiero saber Que está viendo La verdad Lo siento mucho Espera No, es un malentendido En realidad No lo es En serio Me encantan estos dos Vaya No imaginé Que justo Irrumpiría un momento De adultos Habita del día Supongo que él está bien Entonces La vuelta La lea Pensé que no me va a dejar volver atrás Ah, sí No vi nada Ningún momento adulto fue presenciada por mí Dije que fue malentendido Qué monos Me encantan Bueno Supongo que estará a punto de terminar ya todo esto Oh, hola chica ¿Todo está Froze? Oh, toda la pandilla está aquí ¿Qué pasa? Oh, bienvenida de vuelta Llega a su gusto tiempo ¿Vas a comer pie de manzana? Sí Pensé que podría invitar a todos Un pie de manzana otra vez Estamos a punto de venir a buscar las manzanas Y algunas uruguas Ya que estamos en eso No, esas no Oh, de acuerdo Vamos ¿Eh? ¿No está Froze? Yo hace rato quería El jardín de flores ¿Eh? Digo que estaré de vuelta pronto Pero mejor tráela, por favor Entendido Entendido Ellos también las citan O supongo que también no querrán Que se pase con las manzanas otra vez Pero bueno Vamos a buscar a Froze Vale Antes de ir a por Froze La página web de The person te dice que Tras Viense Tras Para llegar a este punto Tienes que ir a la costa Para conseguir una cosa Que te bloquee algo En la discusión bonita Ah, no sé No me cari No sé Que se quiera ser No, no es rápido Se debe lo que sea Bueno Ahora sí que vamos a ir a Froze ¿Por qué no hay un botón de correr? Al menos en la nueva versión Aunque solo está en inglés Acortaron estos caminos Pero en serio Al menos podría Dejarnos correr En fin Froze Froze ¿Dónde estás Froze? Aquí estás Froze Froze Ah, yo sab Dielo y Chelón Están haciendo pie de manzanas Así que Vamos a buscar manzanas juntas Ah, ya veo ¿Qué pasa? Es raro que vengas a jardín En tu sola, Froze ¿Mmm? No, no es como si no quisiera De vez en cuando ¿Mmm? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo Yo sé, Faire ¿Mmm? No sé por qué se puso roja Pero que mona Creo que ahora Puedo decir que Se va a declarar ¡Oh Dios! Estoy muy Agradecida contigo Has ayudado mucho Imposible ¿Qué dices? Siempre estoy molestando a Froze No, no lo estás Bueno Quizás Como sabes Soy algo dura Y rápido de enojar Pero incluso así Siempre ha sido Mida y hable conmigo Entonces Gracias Algo es algo No, gracias a ti Yo también estoy muy Agradecida contigo Froze Y gracias a ti Ahora puedo volar ¿Eso fue gracias a mí? Sí, lo fue Hey, Froze Froze Siempre eres linda Pero ¿sabes? Serías mucho más linda Si sonrieras Así que vamos Sonríe No, no lo puedo Esto va a ser vergonzoso ¿Qué? Perdón Está bien Hazlo una vez al día Sigue sonriendo Y pronto ya no será tan vergonzoso Así que tú y yo Todos los días Sonrieremos Sí 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 Awww Bueno, vamos Claro Qué adorables que son Otra vez Por favor Ay, Dios En serio ¿Pero cómo no te puedes fijar que hay un agujero? Aunque no recordarás que había uno Pero en serio no lo ves Ah, vale Ok Ahora sí Has madurado Estoy orgullosa de ti Queridos Macarona ¿Qué te pasa? Es una de esas un poco raras Me gusta la canción Ay Me encanta Pues no Esto ha sido De Grey Garden Aún queda Y Bonet Y ya tradujeron Garden Grey Day Pero Y supongo que lo tragaré Pero no lo voy a subir el mismo día Porque ya sería mucho de Grey Garden Una vez Pero Bueno Como a mí Falta por ver No voy a dar mi opinión Terminada Y Bonet La hermana de Robert Y Matarona Y Matarona también Que de aquí ¡Uf! Son adorables Pero bueno La verdad es que me ha gustado mucho El juego Estoy deseando que salgan la La secuela y la precuela Y la hijita Y bueno Parece que usted también Está gustando mucho El juego Así que me alegro Que os haya gustado A ti también Que lo hayáis disfrutado No sé si ahora habrá una celita De los inscritos O pasarme directamente al bono Todos los sprites Incluso los Los enemigos Ah no Y pensé que van a ser todos No sé por qué sale solo ese grupo Pero bueno Fin Este juego creo que fue Antes de Guadalajara Y la verdad es que está muy bien No sé si a lo mejor Moeco hizo un juego Antes de prueba o algo Pero si este es su primer juego La verdad es que lo hizo muy bien ¿Acaso algo justo que hay en el jardín? En el jardín Vamos a revisar Sí Que puede salir mal Otra vez casi nos matan Un murciélago en llamas Vale Pues Supongo que eso es una Como una Medio preview De algunos de los siguientes juegos Pero bueno Voy a dejarlo por aquí Grabaré ahora mismo También el bonus Pero como he dicho El bonus y lo de Garden Grey No lo subiré hoy Lo subiré más adelante Más adelante Para no llenarlo todo De Grey Garden Así que Bueno Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvides dejar un comentario O suscribirse Y seguir subiendo A la serie Adiós